¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Vivin! ¡Viva la velocidad! ¡Cambio! ¡Viva la velocidad! 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 Oh, 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 oh It's been a long time, it's been a long time Been a long, lonely, 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 lonely time Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's computer time, congratulations, quickly It's, yeah, it's been a long time It's a long time Sort of ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Ayah! ¡Nap! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más velocidad! ¡Its! ¡Ni! ¡Nishiko Day! ¡Ey! ¡Ey! Oh, yeah. nonetheless A 啊 liyor ¡Vamos, Lura! ¡Bien puesto! ¡Estás muy afuera! ¡Bauti, muy afuera!